El Estado de Perú ha pedido una declaración muy importante que va a durar 20 segundos, pero tiene que ver con la audiencia anterior. La sociedad civil y la sociedad peruana, precisar que el Estado peruano ha aplicado la ley a quienes la violaron durante el conflicto armado interno, tanto de la subversión, en especial los que cometieron delito de terrorismo, y a sus principales dirigentes, y en el lado del Estado incluso a un expresidente constitucional de la República con las debidas garantías previstas a la Convención Americana. Es lo que quería apreciar el Estado porque puede quedar la idea de que ha sido condescendiente con alguna de las partes del conflicto. Muchas gracias. Gracias. Lo vamos a mirar en detalle cuando nos presenten la información escrita. Ahora estamos en la audiencia número 2 de esta mañana. Derechos humanos e industrias extractivas en Perú. ¿Correcto? Solicitada por la sociedad civil. Quienes se van a presentar cuando tomen la palabra. Y el Estado de Perú está presente para la audiencia. Con eso comenzamos. Invito a la sociedad civil a hacer uso de la palabra. Buenos días, señora presidenta de la comisión, señores comisionados, representantes del Estado y público en general. Nos encontramos presentes en esta audiencia. Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Maritza Kispi, abogada del Instituto de Defensa Legal IDL y de Air Rights International. Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional de Celendín. María Isabel Sedano, de DEMUS. Y quien les habla, Juliana Bravo, de Air Rights International. Agradecemos la concesión de esta audiencia, entre otras cosas, porque nos parece de suma relevancia que la Comisión Interamericana conozca la grave situación de derechos humanos que se vive en el Perú como consecuencia de la implementación y desarrollo de una política económica extractivista que desconoce los principios fundamentales de un Estado social y de derecho democrático. La Comisión Internacional de Juristas, en un informe reciente del año pasado, señaló que Perú es el segundo país de América Latina con mayor concentración de inversión de exploraciones mineras en el mundo. Señaló que el modelo económico primario exportador de Perú tiene como signo central la remoción grande del territorio para la extracción de materias primas no renovables con un alto impacto social y ambiental, lo que aumenta exponencialmente situaciones de vulneración de derechos humanos a raíz de una creciente expansión de la actividad y explotación minera e hidrocarburífera. Este modelo extractivista en el Perú ha implicado por lo menos tres cosas. Primero, la concesión desmedida de gran parte del territorio nacional. Dos, la adopción de una política nacional encaminada a fortalecer y favorecer la exploración y explotación de recursos naturales por parte de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Y tres, que hoy una de las principales fuentes de violaciones de derechos humanos sea el desarrollo y ejecución de proyectos extractivos. Esta política extractivista atenta contra múltiples derechos reconocidos en la Convención, ya como lo ha señalado la propia Comisión, como el derecho a la vida, al agua, al derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente sano, a la autodeterminación del desarrollo, a la consulta libre, previa e informada, el derecho a la vivienda frente a los desalojos mineros, entre otros. Los principales afectados con ello, como es obvio, por supuesto, son quienes viven en el lugar donde se desarrollan los proyectos extractivos. También sufren las consecuencias los líderes, las lideresas, los defensores y defensoras, justamente que defienden los derechos humanos, el territorio y el medio ambiente. Quienes manifiestan y se expresan sus opiniones diferentes respecto al modelo extractivista y exigen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Esta situación particular hace que hoy Perú sea uno de los países más peligrosos para la defensa del ejercicio de los derechos. De esta manera, quiero señalar que la afectación particular la sufren también los pueblos indígenas y las mujeres, quienes en este contexto también sufren violencia de género, que amerita por parte de la Comisión una atención especial. Este modelo extractivista se ha diseñado y perfeccionado con base en dos cosas. Primero, la implementación de un marco normativo especial y dos, el desarrollo de un modelo institucional, todo un andamiaje institucional que protege y favorece los intereses privados de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, a las que se referirán mis colegas. En el marco de este andamiaje institucional, queremos llamar la atención de la Comisión sobre las facultades legales que se le conceden a la Policía Nacional del Perú para la firma de convenios con las empresas de la industria extractiva para que presten sus servicios como agentes de seguridad privada. Por supuesto, esto constituye nada más y nada menos que la privatización de la función policial, la privatización de la función pública, y ello atenta contra el orden interno y la seguridad ciudadana. Las consecuencias de ello, por supuesto, son graves y se dan en todo el territorio nacional y parece no importarle al Estado, pues no cumple las obligaciones internacionales. La situación es cambiante de acuerdo a los proyectos, por supuesto, de acuerdo a la forma en que se van ejecutando en el país, y de ello damos cuenta en el informe con los casos que señalamos. Solamente a manera de ejemplo me voy a referir dos. Uno, en el año 2005, el caso Majás en el departamento de Piura, un grupo de campesinos que se manifestaban contra el proyecto minero Río Blanco fueron atacados brutalmente por la policía, que justamente brindaban seguridad privada a la empresa. 28 campesinos fueron detenidos y conducidos a la mina y fueron brutalmente torturados. Y en el año 2012, en la provincia cusqueña de Espinar, también se produjo una protesta contra la minera Extrata Tintalla y varias personas también fueron detenidas y llevadas de manera violenta a la comisaría, que está ubicada dentro del propio campamento minero. Por estos hechos también además se le sigue un proceso penal a los manifestantes con relación a la tenencia ilegal de armas y disturbios. Por supuesto, en contra de los policías no hay ningún proceso penal abierto. Se doy la palabra. Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A continuación, describiremos todo este contexto institucional en el que se ampara la actuación de la fuerza pública en lugares donde hay conflictos socioambientales. Primero, tenemos el uso indebido de la fuerza por parte de la policía, que es una de las expresiones más graves y comunes en el contexto de esta política extractiva que ha detallado mi colega. Desde el retorno de la democracia, desde los últimos cuatro gobiernos democráticos que tenemos, han muerto 152 civiles por uso abusivo de la fuerza del Estado, de la fuerza pública, siendo casi el 60% de las muertes durante las movilizaciones para la reivindicación de derechos en el ámbito de influencia de proyectos extractivos. Acá, con excepción de un solo caso que ha sido sentenciado, un solo caso, el resto está en la total impunidad. Hasta ahora, estos 152 peruanos muertos por uso abusivo de la fuerza no tienen sentencia en un periodo de 16 años. Esto, como se señalaba, en contradicción con los procesos que se le abren a los dirigentes sociales y a los pobladores que ejercen su derecho a la protesta. Solo dos casos. En el conflicto conga, mataron a cinco peruanos. La investigación por estas muertes se encuentra archivada. Sin embargo, son casi 300 personas, y acá está mi colega Milton Sánchez, que puede dar fe, porque él es uno de los que está investigado, con penas que irían hasta por los 36 años. Y en el caso de Espinar, donde la fuerza pública mató también a tres personas, la investigación también por estas muertes está archivada. Sin embargo, la investigación contra los líderes y pobladores que ejercieron su derecho a la protesta sigue por más de cinco años y con penas que van hasta los 10 años. Cabe señalar también que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado en todo este periodo más de 1950 heridos, con excepción de uno que conocemos un caso, el Estado no se ha hecho cargo de la recuperación de estos heridos, incluso casos donde hay discapacidad permanente. Este uso de la fuerza constituye el primer factor de riesgo para la vida e integridad personal de los defensores y defensoras en el Perú. Segundo, los estados de excepción al respecto del artículo 137 de nuestra Constitución y el artículo 27 señala que esto es en momentos extraordinarios. Sin embargo, en el Perú se está aplicando de manera ordinaria y como mecanismo para acallar la protesta social. Es más, en muchos casos que se da en los contextos o las declaratorias de emergencia, el Estado no cumple con su deber de proteger en mayor medida otros derechos como la vida y la integridad. Así tenemos casos, por ejemplo, Cajamarca, cuando se decretó en el conflicto del marco del proyecto Conga, declaratoria del estado de emergencia, hubo cinco civiles muertos. En Cusco, también declaratoria de emergencia por un conflicto por el proyecto Estrata, tres muertos. En Cusco y Apurímac, en el proyecto Las Bambas, cuatro muertos de 2015 a 2017. En Arequipa, también en un contexto de estado de emergencia, tres muertos. Y pese a lo extraordinaria que es esa medida, ya que la Convención Americana indica que cada vez que se aplica esa medida, el Estado debe informar al respecto al secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, esto hasta ahora no se cumple. Segundo, y como otro mecanismo, peor aún, desnaturalizando aún más la figura de estado de emergencia, se han creado estados de emergencia preventivos, es decir, estados de emergencia por si acaso pasara algún contexto de conflicto. Tenemos el caso donde en Chumbivilcas y Espinar, en el 2015, se decretó este estado de emergencia preventivo por un conflicto que pasaba en el departamento aledaño de Apurímac. Este es el cuarto mecanismo para este contexto institucional de violación, de vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Es también el decreto legislativo 1095, que permite accionar la entrada de las Fuerzas Armadas en estas protestas sociales, incluso en casos donde no se ha decretado estado de emergencia. Es decir, las Fuerzas Armadas pueden entrar sin estado de emergencia a tratar de controlar las protestas sociales. Como especial énfasis, también queremos hablar acá de la privatización de la seguridad pública, esto es decir, de esta suscripción de acuerdos contractuales denominados convenios, pero que pueden adoptar diversos nombres, que viene dándose que empezó en el gobierno de Fujimori y todos estos gobiernos y actualmente se ha perfeccionado aún más para que la seguridad pública se privatice y pueda servir de defensa privada de empresas mineras y no está fuera de la empresa minera y en la población como es que debería estar. Paso a mi colega. Señores y señoras miembros de la Comisión, Maritza Quispe, representación de El Roy Internacional y el Instituto de Defensa Legal. Señores de la Comisión, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de la suscripción de convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. En las cláusulas de estos convenios se ha establecido además la forma cómo se servirán estos servicios a través de los efectivos policiales. A través de los efectivos policiales. Pero además existe en una de las cláusulas cómo se va a pagar a estos efectivos policiales. Además del transporte, además de la dotación de vestimenta, a través de la alimentación, se ha establecido que a estos efectivos policiales se les pagará individualmente una remuneración económica. Pero no sólo a los efectivos policiales, sino además la propia institución de la policía recibirá un porcentaje como consecuencia de la suscripción de estos convenios. Entonces, si esto no es la privatización de la seguridad ciudadana, entonces, ¿qué es? Es evidente que estos convenios no son gratuitos. Los efectivos policiales prestan este servicio a través de esta retribución económica. Según un informe remitido por la propia policía, se ha tomado conocimiento de que existen 112 convenios firmados entre empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Convenios suscritos entre la empresa minera Yanacocha en Cajamarca, Glencoran, Tapacay en Espinar, Hadbay en Chumbivilcas, ¿no? Justamente en estos lugares donde existe un alto grado de conflictividad, existen estos convenios. Además, según un informe de la Defensoría del Pueblo, ha establecido de que existen 212 conflictos sociales, de los cuales 114 son conflictos medioambientales. De los cuales 114 son conflictos medioambientales. Señores de la Comisión, es preciso señalar, además, justamente una de las cláusulas de estos convenios estipula la manera como los efectivos policiales van a combatir la protesta social. Pero no solo eso, estos convenios señalan y dicen que la designación de efectivos policiales se determinará a través del requerimiento y necesidad de la empresa minera, lo cual es totalmente grave, teniendo en cuenta que en el Perú existe un déficit de efectivos policiales. Entonces, podemos decir que en el Perú no solo existe un andamiaje normativo de la seguridad ciudadana, además, que a través de estos convenios se han vulnerado derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de toda la población, derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la propia Constitución Política del Perú. Gracias. Muy buenos días, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también del Estado peruano. Mi nombre es Milton Sánchez Cubas, yo soy de la provincia de Selenín, en Cajamarca, al norte del Perú, pertenezco a una organización que se llama Plataforma Interinstitucional Selenina y es una articulación de varias organizaciones sociales que nos hemos juntado para proteger nuestras fuentes de agua y también nuestros ríos de empresas que vienen a realizar minería y también centrales hidroeléctricas. Respecto a los proyectos mineros, este proyecto minero Conga se ha ubicado en una zona que para nosotros es muy importante, es una zona, es un ecosistema que se llama Jalca y es de esa zona de donde vienen nuestras fuentes de agua que hacen posible la agricultura y la ganadería en la zona. En esta zona donde se ubica el proyecto minero Conga nacen cinco ríos, ahí hay más de 700 manantiales de agua, hay más de 100 captaciones de agua también para el consumo humano y captaciones para riego que hacen como ya manifesté posible la agricultura y la ganadería. Este proyecto minero no solo pretende destruir lagunas que debajo se encuentran los minerales que ellos quieren obtener como oro, cobre y plata. SIDO también pretenden, según su estudio de impacto ambiental, depositar sustancias tóxicas, 96 mil toneladas, 96 mil toneladas de relaves mineros diarios todos los días durante 17 años, ahí en donde nacen nuestros ríos. Frente a esto, nosotros hemos revisado también la normatividad de nuestro país, la ley general del medio ambiente, la ley de recursos hídricos, mencionan que estas zonas alta hondinas con presencia de lagunas, humedales, deben ser orientados para su conservación, no para destruirlas por la importancia que estas tienen. Pero sin embargo, hemos visto que no se ha hecho caso también a estas normas y hemos visto cómo los proyectos mineros siguen avanzando. También, lo que ellos plantean es construir reservorios como alternativa a nuestras fuentes de agua, pero sin embargo, esta tecnología que han venido desarrollando ya en Cajamarca, donde tienen ya 23 años de actividad, no ha funcionado. Nosotros hemos presentado una serie de documentos, tanto al presidente de la República, a los ministerios, hemos presentado a la misma empresa, al mismo Banco Mundial que es socio también de estos proyectos y no nos han hecho caso. Lo que sí hemos recibido nosotros es a cambio una serie de difamaciones en los medios de comunicación que con esta difamación, y voy a poner un ejemplo, el diario Perú 21 sacaba, por ejemplo, titulares en donde en primera plana mostraban paquetes de droga, mostraban fajos de dinero, un revólver de sangre salpicada alrededor y nos acusaban a nosotros de narcotraficantes y decían que el narcotráfico financia nuestras movilizaciones. En el desarrollo de las noticias denunciaban que una provincia vecina está a punto de convertirse en la Medellín de Colombia. Nosotros nos hemos manifestado de manera pacífica, pero como no solo hay un proyecto minero, hay varios proyectos mineros, necesitan también de gran cantidad de energía y para ello han planteado en la provincia de donde vengo construir también centrales hidroeléctricas y producto de la defensa también del río porque tienen que inundar el río y desplazar a comunidades, hay 120 personas denunciadas más las 300 personas procesadas por el proyecto minero Conga, realmente nosotros allá estamos en una situación muy vulnerable. hemos sido víctima también de estos convenios que hablaron las compañeras que han facilitado la entrada del ejército y de la policía, han asesinado a cinco compañeros nuestros, uno de ellos menor de edad y nos hemos vivido escenarios prácticamente de guerra en donde sobrevolando los helicópteros en nuestras ciudades de ahí han disparado hacia nuestros hermanos con armas con fusiles, ¿no? las pericias han determinado responsabilidad del ejército y de la policía frente a estos asesinatos, pero sin embargo han archivado los casos, pero cuando nos denuncian a nosotros el ministerio público o nos denuncia la empresa misma ahí sí avanzan los procesos judiciales. Yo tengo más de 60 procesos judiciales, acá he traído acá he traído solo las citaciones, pero los anaqueles del poder judicial tenemos casi 22.000 páginas como el estudio de impacto ambiental del proyecto Minero Conga. Nos han hablado ellos que este modelo nos va a traer desarrollo, ¿no? Pero nosotros en Cajamarca tenemos 23 años de extracción minera. Esta empresa que quiere hacer el proyecto Minero Conga es la principal productora de oro en Latinoamérica y la segunda en el mundo. 23 años de minería. Cuando ellos entraron a nuestra región éramos el cuarto departamento más pobre. Después de 23 años de minería nosotros ahora somos el departamento más pobre del país. ¿Dónde está su desarrollo? Ese desarrollo nunca llegó. Sí los daños ambientales, ríos con altos índices de contaminación, plomo, cadmio, arsénico, enfermedades que han aparecido en la provincia de Cajamarca. Entonces, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia porque el nuevo gobierno sigue impulsando este tipo de actividades porque ya no solo está la intención de un proyecto minero. Hay varios proyectos mineros chinos, canadienses, ingleses que quieren destruir nuestras fuentes de agua y ponen en riesgo nuestra vida. Gracias. Les llamo al Estado de Perú a que responda y haga sus comentarios y nos dé información. Gracias. Gracias. Buenos días. En esta audiencia harán uso de la palabra el suscrito Iván Bazán, procurador adjunto supranacional y la doctora Luz Ibáñez, fiscal superior de la Fiscalía Superior Penal Nacional en la parte que toque al avance de investigaciones sobre algunos de los casos que fueron puestos como ejemplos en el sustento de solicitud de esta audiencia. Dicho esto, quisiera en primer lugar agradecer la invitación de la comisión porque permite ampliar el diálogo que se sostiene con algunas entidades de la sociedad civil sobre estas cuestiones y decir además a modo de recordatorio que el Estado bajo otras convocatorias ha tratado esta materia de manera pública ante la propia comisión solamente en el gobierno anterior por diversas materias hubo 30 audiencias algunas de las cuales han abordado aspectos específicos de las inquietudes que traen ahora a los representantes de la sociedad civil y entonces vamos a actualizar eventualmente cierta información y en lo que no se pudiera atender de manera muy precisa en esta oportunidad el Estado se compromete a brindar información complementaria por escrito como ha sido su práctica en las últimas audiencias porque el tiempo sabemos es limitado y los puntos expuestos son bastante amplios algunos incluso podríamos decir que ya han sido objeto y mantienen vigentes un seguimiento muy estricto de la comisión interamericana por ejemplo en el asunto de Cajamarca que ha expuesto el señor Sánchez es conocido que hay en paralelo tanto una petición en donde se discute la violación de derechos por parte del Estado respecto a un conjunto de ciudadanos en la región de Cajamarca a partir del proyecto Minero Conga y donde hay varias aristas jurídicas que serán apreciadas por la comisión en su momento entonces ya hay un espacio de discusión y a su vez en paralelo existen unas medidas cautelares dispuestas por la comisión y que están en ejecución y sobre lo cual entonces hay reuniones de coordinación periódicas con los representantes y algunos de los beneficiarios de las medidas cautelares que no es un proceso fácil pero en donde hay un camino ya trazado y en donde precisamente se abordan algunas de estas cuestiones pero como esta es una audiencia temática de orden general vamos a dar información de carácter general y en lo que sea posible haremos mención a eso pero tampoco queremos confundir los procedimientos y tampoco decir cosas que eventualmente tengan que discutirse bajo ese mecanismo dicho esto lo primero que es importante explicar a la ilustre comisión es que el Estado para la materia de conflictividad social ha adoptado diversos mecanismos institucionales en la administración anterior gubernamental que trabajó hasta el 27 de julio del año anterior se organizó una oficina nacional de diálogo y sostenibilidad en la cual bajo la cobertura de la presidencia del consejo de ministros se establecieron equipos de trabajo para la prevención de los conflictos para la gestión de los conflictos y para organizar espacios de diálogo con la sociedad civil es cierto como se ha mencionado por los señores representantes que también esa situación de la conflictividad social en el país ha sido abordada por ejemplo por un órgano que es autónomo del poder ejecutivo y que tiene autonomía constitucional como la defensoría del pueblo que desde hace años hace informes periódicos sobre la marcha de estos conflictos sociales su abordamiento y cuando hay alguna crisis también señalando algunas recomendaciones entonces este es un trabajo que viene haciendo el estado y que es de utilidad para tanto los órganos propios del poder ejecutivo como para otras entidades públicas del estado y también para la sociedad peruana y es verdad que el Perú tiene ingentes recursos naturales y existe normatividad y práctica para que eso sea utilizado de la mejor manera pero con respeto al orden jurídico y con respeto a los derechos de las personas y esto es un proceso bastante largo y complejo y entonces desde ya esa primera experiencia de la oficina nacional de diálogo y sostenibilidad se hacían alertas para justamente evitar que las protestas o los reclamos salieran de los causos pacíficos y cuando no ha sido posible el estado democrático ha aplicado los mecanismos de los que dispone cuando ha habido alguna afectación eventual al orden público eso como primera medida general y cuando se han decretado de manera extraordinaria estados de emergencia a diferencia de lo que se ha señalado el estado recuerda que más bien es su política desde hace varios años informar a la secretaría general de la OEA a través de la misión de Perú ante la organización de estados americanos yo le podría decir a los señores representantes que no he revisado la página web de la OEA en estos meses pero en el gobierno anterior creo que el único país que hacía esos reportes al menos he visto la información de Perú periódicamente y si es que hubiera algo que subsanar se puede resolver la cuestión porque en realidad estas medidas son bastante delimitadas y acotadas cuando existe una eventual crisis en donde haya una eventual alteración del orden público y hay una evaluación del poder ejecutivo respetando los requisitos que están previstos en la convención americana justamente en la idea de restablecer el orden público y prevenir daños a las personas y también a la propiedad pública y privada entonces en el mecanismo actual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ha sido transformada en una Secretaría de Gestión Social también bajo la presidencia del Consejo de Ministros que mantiene parte de ese equipo profesional y de funcionarios y lo ha ampliado a diversas regiones y en los casos en los que se han puesto ejemplos de conflictos sociales la información que ha brindado esa área de la presidencia del Consejo de Ministros indica que al menos en el asunto de Majás y en el asunto de Las Bambas existen mesas de diálogo en el caso de Cajamarca se intentó gestionar una mesa de diálogo pero no tuvo éxito por la alta conflictividad del momento en el año 2012 entonces el mensaje de fondo que quiere transmitir el Estado a la Ilustre Comisión es que al Estado le preocupan estas cuestiones por un lado de acuerdo al modelo de desarrollo que ha decidido es importante que exista inversión privada para la extracción de los recursos naturales pero en el marco del respeto de la normatividad existente y en base a ello cuando hay situaciones que trascienden la marcha regular de estas actividades de exploración de explotación debe adoptar medidas en resguardo de la seguridad de la población en particular todo lo que se refiere a eventuales secuelas de actos de violencia y eventual comisión de delitos habrá un breve informe por parte del Ministerio Público a cargo de la doctora Ibañez terminada mi intervención entonces yo no voy a ingresar a esa materia en este instante pero sí decir que a través de la oficina de gestión social de la presidencia del Consejo de Ministros hay un trabajo permanente y sostenido y en el caso de las bambas por ejemplo pese a las protestas se mantienen los espacios de diálogo y con posterioridad de esta audiencia el Estado peruano gustosamente brindará información por escrito a la comisión en donde se da cuenta de los distintos trabajos específicos que se vienen haciendo con la población local con las autoridades locales y regionales de la zona de Apurímac y en donde por ejemplo se documenta a través de actas las diversas cuestiones que son planteadas por la población y cómo son procesadas por los diversos funcionarios del Estado de nivel local regional o nacional en lo que es de acuerdo a sus competencias y eso es importante porque daría la impresión de la lectura del documento de sustento y de lo que se ha expuesto es que el Estado se cierra o se cerraría a escuchar las reclamaciones y puntos de vista de la población y no es así al menos en ese ejemplo y en todos los otros que se han señalado se podría siempre perfeccionar los mecanismos pero existe la voluntad del Estado pero entenderán la ilustre comisión que un país tiene también atributos como para poder organizarse de la mejor manera sin que esto signifique de que sea una administración que esté al servicio de intereses particulares eso es algo que se puede debatir pero tratamos de ser lo más objetivos posibles y en cuanto el punto central del sustento de la solicitud de esta audiencia en cuanto a la legalidad de ciertos convenios establecidos entre la Policía Nacional y algunas empresas es importante hacer algunas precisiones en primer lugar que de acuerdo a la legislación que estuvo vigente hasta el año pasado en la ley que regula la actividad de la Policía Nacional del Perú existían algunas normas que permitían que la policía suscriba convenios con diversas entidades no solamente las de empresas extractivas sino con un conjunto de instituciones públicas o privadas para eventualmente dotar de algunos servicios policiales entonces había primero una regulación en segundo lugar la cifra que se ha brindado de más de un centenar de convenios posiblemente ha sido una cifra anterior porque la cifra que se ha alcanzado del Ministerio del Interior a la Procuraduría Supranacional habla de que actualmente existen únicamente 10 convenios vigentes entre empresas mineras y la Policía Nacional del Perú y de esos 10 convenios vigentes entre empresas mineras y la Policía Nacional solamente uno está vigente en relación a los casos citados por los señores representantes que comprende a la empresa minera de las Bambas cuyo mandato o cuyo término de vigencia expirará en agosto del presente año entonces existe un marco de regulación los convenios no son tan numerosos con lo cual la misma comisión reflexionará que la imputación de privatización de los servicios policiales podría quizá no corresponder a la misma realidad porque se trata de ciertos convenios específicos y en la nueva regulación de la Policía Nacional con un decreto legislativo emitido durante el actual gobierno por delegación de facultades del Congreso de la República se mantiene la misma norma pero en la reglamentación de esa norma hay ciertas salvaguardas como por ejemplo que tiene que haber una expresa aprobación de la autoridad del Ministerio del Interior como que también la prestación de esos servicios policiales extraordinarios no pueden poner en peligro ni suspender la actividad regular de la Policía Nacional también que el hecho de que exista un convenio no subordina a la Policía Nacional a la contraparte del convenio es decir ninguna empresa o entidad que suscriba el convenio podrá disponer u ordenar a los integrantes de la Policía Nacional que van a dar ciertos servicios entonces estas regulaciones son importantes porque no es que se trata de una suerte de privatización sin límite no existe tal situación y en todo caso se podría decir que como el Perú es un Estado democrático si se entiende que esa norma del decreto legislativo anterior hubiera sido contraria a la Constitución peruana existía el mecanismo de que a través de un cierto número de congresistas algunos funcionarios calificados y previstos en la Constitución o a través de la iniciativa de 5.000 ciudadanos se plantee una acción de inconstitucionalidad para discutir si es conforme a la Constitución ese tipo de norma específica y hasta donde estamos informados no se habría planteado esa opción la norma actual también contiene una disposición similar pero con una regulación más precisa y existe el mecanismo del proceso de inconstitucionalidad que en el caso que se estime los ciudadanos que es lesiva a los derechos ciudadanos porque viola la Constitución se cuenta con un mecanismo que ha funcionado en muchos otros casos por ejemplo se ha citado la ley de uso de la fuerza y también se discutió su compatibilidad con la Constitución y el Tribunal Constitucional concluyó que no había tal incompatibilidad entonces existen los mecanismos institucionales para ello el espacio del Congreso de la República es también un espacio vigente y es importante mencionar aunque el Estado es uno solo que en la actual administración gubernamental el partido de gobierno no cuenta con mayoría en la representación parlamentaria entonces ahí hay un juego de balance democrático que puede ser apreciado de diversas maneras pero el gobierno no tiene la capacidad legal de proponer una norma y de aprobarla en forma automática porque se somete a los procesos de discusión naturales de cualquier parlamento más aún cuando es una franca minoría en la composición del Congreso actual entonces en relación al número de convenios el Estado cuenta con información actualizada en donde se nos ha informado que existen únicamente 10 convenios vigentes de los casos citados del 2005 del 2012 y del año pasado únicamente con la empresa de las Bambas existe un convenio vigente entre la Policía Nacional y la empresa concernida que entrará o está en vigor y que concluirá en agosto del presente año adicionalmente quisiéramos observar que de acuerdo al sustento de la solicitud de audiencia la regulación existente para las actividades de la Policía Nacional mencionada en el sustento es a partir del año 2006 entonces el hecho producido lamentable en la zona de Mahas en Piura es anterior a ese marco temporal entonces eventualmente y se va a dar alguna información sobre la investigación que allí se produjo no estaría tan conducente esa información respecto a lo que ahora se está señalando en todo caso es importante insistir en que si hubo un eventual número alto de convenios en su momento ahora no existe y eso está acotado por la actual administración finalmente quisiera decir para permitir seguramente el diálogo que es lo más enriquecedor en este tipo de audiencias mencionar antes de ceder el uso de la palabra la doctora Ibáñez que el Estado democrático cuenta con diversos mecanismos y recursos y estos espacios de diálogo son efectivos pero obviamente en la medida que también los representantes de la sociedad civil lleguen a ciertos consensos esto a veces no es posible pero el Estado pone los mejores medios para que esto se canalice siempre por las vías pacíficas y se puede decir por ejemplo en el caso de las bambas que existe un despliegue de diversas gestiones y actividades para justamente mantener la actividad extractiva y respetar los derechos de la población sin que se tenga que usar la fuerza y también mencionar una idea central que la eventual intervención de la policía nacional en el contexto de Cajamarca o de Apurímac en el proyecto de las bambas ha sido no en razón de los eventuales convenios que pudieran haberse suscrito sino porque ha habido afectaciones al orden público y entonces es deber de la autoridad del Estado a través de la policía nacional el restablecer el orden público entonces esa conexión no es necesariamente la que ha producido esa intervención policial ni el otro conjunto de medidas que el Estado adoptó tales como la extraordinaria implantación del Estado de Emergencia y también es de recordar que esos Estados de Emergencia fueron levantados algunos días después de superada la crisis con lo cual no es la historia de por ejemplo otras situaciones en donde quizá el Estado uso de manera intensiva e injustificada la declaratoria de Estados de Emergencia no es así en el momento actual en donde hay situaciones de conflictividad por ejemplo de la subversión en la zona del Braem en la selva del Perú que mencionó la fiscal en la audiencia anterior eventualmente allí si hay necesidad de mantener medidas extraordinarias por la seguridad de la población pero en otras situaciones no existe esa medida extraordinaria de parte del Poder Ejecutivo entonces en resumen antes de ser el uso de la palabra doctora Ibáñez decir que el Estado adopta los mecanismos disponibles para garantizar la seguridad de toda la población y no solamente de intereses particulares gracias muchas gracias honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien habla es Luz del Carmen Ibáñez fiscal superior penal nacional en representación del Ministerio Público del Perú en motivo de la audiencia se han mencionado tres casos sobre los cuales voy a informar el Estado de su investigación caso Mahás Piura existe una investigación abierta carpeta fiscal número 547 del 2009 por la presunta comisión de delito contra la humanidad en la modalidad de tortura en agravio de 28 campesinos hay todo un detalle dicha investigación ya ha llegado ha tenido toda una tramitación muy extensa que incluso este ha migrado de un este sistema procesal penal al nuevo acusatorio garantista y ya con fecha 12 de diciembre del 2016 y posteriormente 20 de marzo de 2017 se ha llamado para audiencias de constitución perdón para audiencias de control de acusación pero las partes han solicitado este previamente tercero civil responsable y en ese estado se encuentra caso Las Bambas de Apurímac también existe una investigación al respecto carpeta fiscal 562 2016 por delito contra la vida el cuerpo y la salud homicidio en agravio de Quintinio Cerceda Huiza y contra los que resulten responsables este caso también se encuentra en investigación actualmente no se ha podido todavía determinar quién es el efectivo que efectuó el disparo porque hubieron muchos que dispararon pero se encuentra la fiscalía trabajando caso Conga se preguntó aquí por la suerte de un ciudadano Elmer Campos Álvarez al respecto informo que existe la carpeta fiscal 579 2016 contra un coronel de la policía y otros miembros también de la policía por los delitos de lesiones abuso de autoridad en agravio de muchos ciudadanos entre los cuales se encuentra Elmer Eduardo Campos Álvarez aquí también la investigación ha llegado hasta control de acusación pero en siete oportunidades las propias víctimas han pedido que se reprograma esta audiencia de control de acusación para que primero se determine la situación del tercero civil responsable con lo cual y voy a terminar diciendo el Ministerio Público cumple su función de oficio en la persecución del delito y el delito se persigue venga de donde venga no hay ningún ciudadano en el Perú que esté por encima de la ley dígase que es policía o dígase que es defensor de derechos humanos todos incluso quien habla podemos ser investigados si es que lo amerita el caso la fiscalía viene cumpliendo yo creo que es un tema que hay que hacerle seguimiento únicamente pero el Estado peruano y en especial el Ministerio Público cumple con su deber a cabalidad y con objetividad gracias muy gracias por que hayan por haber cumplido con el tiempo le voy a ceder la palabra al comisionado Banuki gracias 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 de la mesa saludo de nuevo a los Estados si para garantizar más tiempo para las respuestas ahora no ser muy breve solo preguntar un poquito sobre la aunque tenga la explicación de que no es una regla la aplicación que es ese estado de emergencia preventiva las investigaciones del caso del helicóptero que está incluida en esta contestación o no y la idea de privatización de policía es un problema porque las policías tienen una cultura de siglos en que muy recientemente se empiezan las policías la formación en derechos humanos y cuando se hacen contratos con empresas privadas no hay ninguna garantía de eso y los casos de violación de derechos humanos involucran históricamente en gran parte acciones de agentes de las policías de estado más preguntas y también por último la posibilidad de crear algún mecanismo que países ya tienen de una coordinación nacional de defensores de derechos humanos es una mesa permanente también donde las cuestiones son presentadas con representación de sociedad civil y dos distintos organismos de estado gracias comisionada muy breve la la realidad de la protección de los de los defensores de derechos humanos el derecho a defender derechos en nuestros países esto está siendo un tema de complejidad aquí se ha planteado la un caso en particular que no quiero no quiero hacerlo como como un caso pero esto de lo que sienten los defensores de derechos humanos frente a la institucionalidad del estado porque porque hay tendencia a la persecución intimidación en algunos casos precisamente criminalizar con conductas que que no no debieran ser tomadas en consideración para esto pero el estado señalaba si se trata de una causa quien quien realice la la causa la conducta pues tiene no puede ser excluido lo importante de esto creo que paulo lo ha señalado con una con una fórmula o con un tipo de de posibilidad de respuesta de crear también en el perú un mecanismo de protección que que ayude a la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos entonces me parece que eso es fundamental y el otro punto bueno aquí también se ha dicho ya no son tantos acuerdos o convenios con la policía pero los que existan tienen que ser realmente deben ser revisados para identificar porque si se van a poner de acuerdo la forma de combatir una protesta por razones de orden público me parece que no sería en el espacio de una contratación o de un convenio con una empresa privada creo que eso tendría una necesidad de separarse porque no puede estar en la categoría de un acuerdo para determinar formas de combatir en un momento dado una protesta social gracias tengo un par de comentarios quiero hacer referencia a estos contratos entre la policía y las empresas privadas yo creo que eso es una cuestión de conflicto el deber de proteger y mantener la seguridad de la población que tiene el Estado y claramente hay un conflicto si están trabajando para una empresa y se les paga ahí tienen que proteger los intereses de la empresa en contra de los intereses de los ciudadanos entonces el Estado debe examinar eso y eliminar esos acuerdos segundo nos pueden informar sobre los incidentes de violencia de género en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de reunirse y proteger yo no creo que el Estado tenga que sentir que tiene que usar armas para controlar las protestas si las protestas son pacíficas y tienen el derecho de reunirse y protestar una vez que uno introduce fuerzas armadas se provocan problemas y eso lo experimenté muchas veces los Estados deberían considerar anunciarle a la gente que tienen el derecho de protestar pacíficamente no vamos a interferir con ese derecho y después ver qué pasa tendrían la protesta en la que hablan bailan protestan y después la gente se vuelve a la casa y no pasa nada pero cuando uno introduce a las fuerzas armadas ahí surgen los problemas así que consideren eso por favor y el derecho a proteger a las mujeres contra los agentes del Estado que están armados violencia física o sexual contra la mujer usted dijo 15 minutos usted quería una pausa bueno cuatro minutos tres minutos tres minutos cada uno sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en abril de 2016 tuvimos una audiencia pública en Washington DC donde el Estado peruano sacó una resolución viceministerial y se comprometió en un periodo de dos meses a aprobar un protocolo de actuación interinstitucional para la defensa para la protección integral de defensores y defensoras hasta la fecha no tenemos absolutamente nada a pesar de que el pedido de sociedad civil es ir más allá es una política pública de protección de defensores y defensoras porque no tenemos absolutamente nada y la estigmatización el acoso la judicialización es demasiado grande segundo sobre el nuevo viceministro que hay para el tema de conflictos sociales es preocupante que el nuevo viceministro provenga de las canteras de una empresa minera cuestionada por violaciones a los derechos humanos como es la Zulidán Chahinde y el del viceministro Javier Fernández Concha Stuker y preocupa también la diferencia de cifras la defensoría del pueblo dice que hay una aprox de 200 conflictos más menos sin embargo el viceministro señala que hay solo 5 conflictos 5 200 que señala la defensoría porque la diferencia entre el poder ejecutivo y la defensoría del pueblo y sobre la privatización de y también nos preocupa que no diga nada sobre las muertes en contextos de estado de emergencia porque se producen muertes y eso es una violación directa a la convención americana sobre la privatización de convenios hemos referido varias demandas para que no lo hagan público hasta ahora no es público nos dice el señor procurador que tiene la cifra él el resto de peruanos a pesar de que hay un compromiso del ministerio de hacerlo público hasta ahora no lo sabemos paso a mi colega bueno sí efectivamente nosotros contamos con los 12 con los 112 convenios proporcionados por la policía pero por qué no contamos con los convenios actuales precisamente porque hasta el día de hoy el estado peruano no hace visibles estos convenios las razones no lo sabemos señores miembros de la comisión es que recién en esta audiencia nos enteramos de que existe un convenio vigente con la empresa minera que trata las bambas en Apurima pero en ningún momento pese a múltiples pedidos de información estos convenios nunca han sido visibles finalmente queremos señalar que no se trata justamente el señor procurador mencionó que es deber del estado avanzar en derechos y proteger el orden público se trata de proteger y garantizar los derechos de las personas el derecho a defender los derechos humanos el derecho a defender y generar controversia no es es el derecho a la protesta y el estado peruano está criminalizando la protesta social el estado peruano está matando a quienes manifiestan legítimamente sus opiniones y esto tiene un particular gravedad en relación con las mujeres que hay una política hay una violación de género diferenciada y es importante que el estado también tome medidas para proteger la vida y la seguridad de las mujeres no más violencia de género en contextos de extracción de recursos naturales finalmente queremos señalar a la comisión que en la intervención anterior no pudimos hacer el petitorio y lo vamos a hacer en este momento solicitamos a la comisión interamericana que inste al estado peruano a adecuar el marco normativo e institucional al tenor de la convención y los estándares internacionales a fin de que no se continúe desnaturalizando y privatizando la función pública que inste al estado peruano a garantizar los derechos de las y los defensores de derechos humanos y a los líderes y lideresas criminalizados por la defensa de su territorio y los recursos naturales que de seguimiento a las denuncias realizadas en esta audiencia y monitoree la situación de derechos humanos que se deriva de la política extractivista que describimos en esta audiencia que es violatoria de derechos humanos al estado que cumpla con los compromisos ya asumidos de hacer públicos los convenios firmados entre la policía nacional y las empresas de la industria extractiva en el Perú que retire de manera inmediata todas las instalaciones de la fuerza pública y policial que existen dentro del área de influencia de los campamentos mineros tal como se comprometió de manera pública también en octubre del año 2016 que de manera inmediata se derogue y deje sin efecto la normatividad interna que permite la celebración de convenios entre las empresas y la policía nacional así como aquella relacionada con los estados de emergencia y el uso de la fuerza de modo que se adecue a las normas y estándares internacionales que deje sin efecto los convenios vigentes entre la policía nacional y las empresas extractivas y que adopte todas las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos de las defensoras y los defensores de derechos humanos del medio ambiente y del territorio en el Perú muchas gracias muchas gracias thank you commissioner let me make a few clarifications about what I've just heard and what I cannot address because of the restricted time the state will idea que en el Perú el derecho de protesta está reconocido y garantizado sin embargo cuando se incurren actos violentos también la autoridad democrática está en el deber de asegurar que eso sea prevenido o en todo caso contenido y el recurso a la fuerza de la policía es un último recurso la actual normatividad sobre uso de la fuerza ha sido objeto de intensos debates en el Perú y donde incluso ha participado la sociedad civil y se ha contado con asesoría del comité internacional de la Cruz Roja es decir es un buen instrumento técnico y en la implementación de la ley el Ministerio del Interior se encuentra en un proceso de capacitación del personal policial está actualizando el manual de derechos humanos aplicado a la función policial cuenta con un manual de mantenimiento y restablecimiento del orden público un manual de procedimientos policiales y un manual de planamiento operativo normas aprobadas el año anterior y que siempre pueden ser materia de perfeccionamiento entonces no es de que se despliega la fuerza sin ningún criterio hay una normatividad y hay un desde el gobierno anterior y la administración actual un trabajo sostenido de preparación del personal policial para usar adecuadamente la fuerza cuando sea necesario asimismo existe un trabajo sostenido de educación de los integrantes de la policía nacional y en ese proceso por ejemplo existe la colaboración del comité internacional de la Cruz Roja y la embajada de Francia para capacitar precisamente sobre mantenimiento y restablecimiento del orden público mediante una resolución directoral de este año existe un proyecto para constituir un centro de capacitación policial sobre mantenimiento del orden público creo que estas son algunas señales importantes para justamente conducir la actividad del Estado democrático a través de los cauces de la normatividad convencional constitucional y legal en el país en segundo lugar decir que no existe una política de persecución a los defensores de derechos humanos pero si existieran algunos actos violentos naturalmente las autoridades del Ministerio Público deben intervenir y eso si hay investigaciones tendrán que esclarecerse en el curso de las mismas no es que haya una fijación o una estigmatización como se está diciendo en ese contexto no hay una política de violación de los derechos humanos de las mujeres ni tampoco hasta donde se conoce algunas denuncias por agresión sexual en el contexto de la represión de esos actos de violencia y finalmente también el Estado desea puntualizar que en el caso que no existiera información sobre hechos convenios existen algunos mecanismos institucionales a través por ejemplo de procesos como el Avias Data para acceder a cierta información que es de interés público y eso es decisión que puede tomar el Poder Judicial sin perjuicio de ello la información que se ha recibido para la preparación de esta audiencia será compartida a la Ilustre Comisión por el Estado peruano le agradezco su tiempo y su comprensión en cuanto a esta intervención del Estado muchas gracias muchas gracias espero entonces que envíen para uso de la Comisión información complementaria por escrito en este momento es imposible para ustedes acercarnos copias de los manuales espero que en esos manuales encontremos los principios de derechos humanos quisiéramos verlos muchas gracias concluimos entonces la audiencia gracias